Están de manera irregular todavía. De hecho, les voy a pedir si alguien, terminando la sesión, ¿alguien tiene alguna duda? Ah, no, es cierto, porque tengo clase. Pero si alguien tuviera alguna duda, que me mande su pregunta por Classroom y con gusto los atiendo. ¿Va que va? Bueno, entonces vamos a hablar acerca justamente de la configuración electrónica. El día de ayer hablábamos acerca de los diferentes modelos del átomo, partiendo de esta parte de Dalton, que fue el primero que ya nos dio un modelo de tipo científico, matemático, y después atravesando por todas las diferentes interpretaciones de la constitución del átomo, hasta llegar al modelo de Schrödinger, que es el modelo mecánico ondulatorio, mecánico cuántico, y pues es de ahí que vamos a partir. Les decía que el modelo que utilizamos, por ejemplo, para explicar masa molar y número atómico, fue el modelo atómico de Bohr, porque era el que más se ajustaba como a lo que estábamos buscando, o lo que yo estaba pretendiendo que ustedes conocieran. Pero para ya entender o conocer, comprender cómo es que está constituida la tabla periódica y sus propiedades, vamos ahora a utilizar algunos de los elementos que vimos el día de ayer respecto del modelo atómico de Schrödinger y de Somerfield. ¿Ok? El aprendizaje esperado de aquí en adelante, hasta que no lo cambiemos, lo pueden copiar ahorita, lo pueden copiar más tardecito, y pues va a ser el mismo en la siguiente clase y probablemente en otras dos más. Entonces, en el aprendizaje esperado de aquí reconoce algunas tendencias de las propiedades de los elementos en la organización de la tabla periódica. Para que nosotros nos podamos adentrar un poquito en esto de las propiedades periódicas, es súper importante primero que hablemos acerca de lo que es la configuración electrónica, que es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por ser información que vamos a ocupar de manera, digamos, inmediata en cuanto termine de hacer la proyección de este tema, que son como otras dos diapositivas, les voy a pedir que vayan tomando, ahora sí nota, que vayan copiando la información que está en las diapositivas. Yo les voy a decir cuál información de la diapositiva sí tienen que copiar y cuál no, porque hay una parte que no es necesario que la copien, pero yo les digo cuál es. Entonces, el día de ayer hablábamos que cuando ya empezamos a interpretar de una manera diferente el átomo, cambiamos el término órbita por orbital para ubicar precisamente el espacio donde se mueven los electrones. Y dijimos que un orbital o los orbitales son estos espacios matemáticos, espacios físicos, donde es más probable que tengamos electrones o se ubiquen los electrones. Entonces, esta diapositiva sí les pediría que la copiaran. La explico, les doy dos minutitos para que la copien y avanzamos, ¿ok? Entonces, primero, antes de que copien, me gustaría que pusieran atención a lo que está aquí en su pantalla. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, aquí tengo dos orbitales. Este es un orbital y este es otro. Este tipo de configuración electrónica es básicamente el modelo, bueno, la configuración semidesarrollada. Hay otros tipos de configuraciones, pero esta es como la más concreta y la que no sé es más funcional en este momento. ¿Cómo se conforma la configuración electrónica? Bueno, primero, se llama configuración electrónica porque vamos a hablar de electrones, es decir, vamos a distribuir los electrones de un átomo, por eso se llama electrónica, ¿va? La representación semidesarrollada se compone de estos tres símbolos que tengo aquí. El número que está en color rojo se conoce como el nivel de energía, que está asociado con el número cuántico N o principal. Entonces, los números rojos que están aquí son el número cuántico principal, ¿ok? Y siempre va a ser un número entero, todos los que van a estar en las configuraciones son números enteros, y estos numeritos nos dicen el nivel de energía. Hay siete niveles de energía en la tabla que utilizan los átomos hasta el día de hoy. Tenemos siete niveles de energía y siempre van a estar representados por números arábigos y serán así consecutivos desde el uno hasta el siete. Después tenemos las letras, que en este caso están en color azul, y me van a decir el subnivel de energía que tienen. Bien, para cada nivel de energía hay diferentes subniveles de energía. Por ejemplo, para el nivel de energía uno solamente existe el subnivel de energía S. Para el nivel de energía dos existen dos subniveles, el S y el P. Para el nivel de energía tres existe el S, el P y el D. Y así se van los diferentes subniveles de energía, ¿ok? Entonces, el primer número o el primer símbolo es el nivel de energía, el otro es la letra, es el subnivel de energía, y estos numeritos que vamos a tener aquí, que se conocen como superíndices, se llaman superíndices porque están en la parte superior y no en la parte inferior. Entonces, estos superíndices, que son números, me van a decir la cantidad, ojo aquí, máxima de electrones por subnivel de energía, ¿ok? Cada subnivel de energía permite una cantidad máxima de electrones, que es justo lo que tengo escrito de este ladito. Dice, cuando se realiza la configuración electrónica de un elemento en los orbitales, se pueden utilizar menos electrones, pero no más de los permitidos. O sea, en el subnivel S, como está aquí escrito, no puedo poner más de dos electrones, puedo poner menos. Y vamos a hacer unos ejemplos para que les quede un poquito claro. En el subnivel P, solamente puede haber máximo seis electrones. En el subnivel D, máximo diez, y en el subnivel F, perdón, máximo catorce electrones, ¿ok? Entonces, por eso es la precisión de aquí. En los orbitales se pueden utilizar menos electrones, pero no más de los permitidos. Y esto que está aquí, pues es la cantidad máxima de electrones por, ojo aquí, subnivel de energía, ¿sale? Si yo tuviera el orbital 3P y estuviera lleno, yo solamente podría tener 3P6. No existe el subnivel 3P7 o 2P7, no hay más. El P solamente puede tener seis electrones como máximo. Perdón que sea tan reiterativa en esto de como máximo, porque ahorita lo vamos a ver. Entonces, les voy a dar un minuto para que copien esta diapositiva y poder avanzar a la que sigue, por favor. Perdón, pues es un minuto para que copie esta diapositiva y poder avanzar a la que sigue esta diapositiva. ¿Listo, chicos? ¿Ya está? Niños, ¿no? Ok. Demos deprisa, chiquillos, porque tenemos que avanzar. No. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Ya? ¿Ya o alguien falta, chicos? Si alguien escribe en el chat que falta, por favor me dicen, porque pues obviamente no puedo ver el chat. Ok. Si no hay voces que me digan que no, entonces vamos a avanzar. Ok. Entonces, un orbital es un espacio donde es más probable que se encuentre un electrón, eso lo dijimos desde el día de ayer que veíamos los modelos atómicos, y los orbitales son la combinación de los números cuánticos que se conocen como N, L, M y S. El N es el principal, el L es asimutal, el M se llama magnético y el S se llama de spin. La representación que estamos utilizando aquí tiene que ver básicamente con el nivel de energía, o sea, el N, el subnivel de energía, que es el S, y en el número que es el 2 y el 6 respectivamente en este ejemplo, están incluidos el M y el S, ok. No nos vamos a detener en explicar cómo es que se asignan los números y las letras, porque me requeriría de mucho tiempo, y repito, para lo que necesitamos saber en este momento, vamos a hacerlo de esta forma, ok. Los orbitales entonces están formados por el número cuántico principal, el subnivel de energía y la cantidad de electrones, que es justo la representación que yo les ponía de aquí de este lado. Pueden copiar esto de la orbital, tienen un minutito, para que lo tomen o lo copien a su cuaderno, que es lo ideal para que no se me vayan perdiendo, o hay unos que le toman captura de pantalla, nada más espero que después lo pasen a su cuaderno. ¿Ya quedó? ¿Alguien tiene preguntas que lo esté poniendo en el chat, chicos, porque no veo? Gracias, amor. ¿Listo? ¿A qué va? Ahora, de esta diapositiva que tengo aquí, les voy a pedir lo siguiente, no vayan a copiar esto que está aquí, ¿sale? Lo que ustedes tienen en esta pirámide, que se llama pirámide electrónica, está de este ladito, ok. Estos son los diferentes niveles de energía, que son los números grandotes, que como ya les comentaba, tenemos desde el 1 hasta el 7, repito hasta el día de hoy y con lo que sabemos del átomo, y tenemos, como ustedes se dan cuenta, las letras C, C, las P, las D y las F. Si ustedes se dan cuenta, todos los que son S, tienen por número 2 aquí. Todos los que son P, tienen el número 6 aquí. Es la cantidad máxima que es lo que yo les mostraba en este, ¿no? Los P, C tiene 2, los P tienen 6, los D tienen 10 y los F tienen 14. Les voy a pedir que copien en esta parte, sí, el orden de los orbitales. Así es como se deben de ir llenando los orbitales para ir distribuyendo los diferentes electrones. Por razones de espacio, claramente, pues no escribí aquí el 3D10, pero si a ustedes en su cuaderno, en un solo renglón, le caben todos los orbitales, por favor, cópienlos. Esto sí es muy importante, que lo copien a su cuaderno, para que no tenga que estar viendo el celular a la hora de que hagamos los ejercicios, porque vamos a hacer ejercicios de configuración electrónica, ¿sale? Entonces, los dejo copiando esto en lo que acomodo aquí para poder utilizar el pizarrón, ¿va? Entonces, ojo aquí, y en cuanto acomode, ya vamos, esta es la última diapositiva, ya nos vamos a salir para poder trabajar con el pizarrón, ¿sale? Gracias. 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 ¿Ya quedó? Ya. Ok, entonces ya me voy a salir de aquí, por favor, para que hagamos los ejercicios. Voy a regresar a la videollamada, activar mi cámara, para que nos podamos ver y ajustar la pantalla. Bueno, les voy a pedir, como siempre, que si algo no se ve o cualquier cosa, pues me ayuden y me lo hagan saber. Ok. Ahora hay muy poquitos conectados. Ok, bueno. Denme oportunidad. Es que estoy pasando lista, ¿eh? Ahora sí. ¿Alcanzan a ver todos el pizarrón, chicos, o alguien no lo alcanza a ver de manera completa? ¿Todo el mundo ve bien ahí? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, entonces, para poder hacer esto de la configuración electrónica, vamos a recuperar alguna información de los temas que hemos visto de número atómico y masa molar, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a hacer, en este momento, la configuración electrónica del elemento llamado carbono. ¿El número atómico del carbono es 6? Pregunta grandota. Si el número atómico del carbono es 6, ¿cuántos protones tiene? A ver, muchachones. ¿Cómo, maestra? Si el número atómico del carbono es 6, ¿cuántos protones tiene? 6. Ok. Genial. Entonces, tiene 6 protones. Vamos a ponerlo. Si tiene 6 protones, ¿cuántos electrones tiene? 6. Exactamente. También tiene 6 electrones. Dijimos, entonces, que la configuración electrónica es distribuir electrones. Aunque son la misma cantidad, obviamente y claramente, de protones y electrones en este caso, no quiere decir que estoy distribuyendo protones. Ojo aquí, aunque suene una tontería, pues es muy importante que lo tengan claro. Entonces, voy ya a distribuir esos 6 electrones en los diferentes orbitales. Entonces, alguien que me ayude y me dicte los orbitales, empezando como siempre, porque el primer orbital siempre será 1s2. Entonces, me ayudan a dictarme los orbitales y yo les digo en dónde nos paremos para poder distribuir esos 6 electrones. ¿Ok? ¿Alguien que me dicte el orden de los orbitales, si fueran tan amables? Jóvenes. Muchachos, ¿me ayudan dictándome el orden de los orbitales, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Dos, cuatro. Ok. No, empezamos en 1s2. 2s2. Ok. 1s2, 2s2. 3s2. No, espérame. 3s2. 2p2. 2. A ver. Ok. ¿2 qué? 2p6. Ok. Hasta ahí vamos a quedarnos. Para hacer la configuración electrónica, tengo que ir sumando, porque acuérdense que estos numeritos, que son superíndices, me van diciendo cantidad de electrones. ¿Ok? Si yo sumo estos números que están en la parte superior de mis orbitales, me van a dar por número 10. Ok. 2 más 2 de aquí, 4, más 6, son 10. Si yo dejo mis orbitales así, yo estaría hablando que el carbono tiene 10 electrones. Ok. 2, 4 y 6, 10. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 6. Quiere decir que en este no voy a ocupar los 6 electrones. ¿Cuántos voy a ocupar? 2. 2, exactamente. Y entonces ya tengo aquí, esta sería la configuración semidesarrollada del carbono. Sumo. 2 de aquí, más 2, 4, más 2, 6. Ahí está la configuración del carbono. Cuando yo sumo estos numeritos, me deben de dar la cantidad de electrones. A esto me refiero cuando dice un orbital puede tener menos electrones, pero no más de los permitidos. Si yo estuviera hablando del elemento número 11, entonces no podría poner 1S2, 2S2, 2P7. ¿Por qué? Porque justamente en el subnivel P solamente caben 6 electrones. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la distribución electrónica del elemento número 11, que es el sodio. ¿Alguien me dicta, por favor, otra vez el orden de los orbitales? Bueno, antes, ¿cuántos electrones tiene el sodio? 11. 11. Ahora sí. ¿Me ayudan y me dictan la distribución de los orbitales, por favor? 1S2. 1S2, ok. 2S2. 1, 2, 6, ok. 3S2. Ok. ¿Cuántos electrones tengo hasta el pez? 12. ¿Tengo 2, 4 y 6? No. 2, 4, 2, 4 y 6, 10, ¿no? ¿Cuántos electrones me faltan para tener 11? 1. Entonces, en lugar de poner 2 aquí, le voy a poner 1. Y así ya me dan 11. 2, 4, 6, 10 y 1, 11 electrones. ¿Sale? ¿Preguntas, muchachos, porque hoy no los oigo participar mucho, lo cual me da indicio de que no están teniendo como clara la información? ¿Dudas, muchachos? No, yo no. Bueno. ¿El chat? ¿Mande? No, mis. No, mis, no, mis. ¿Seguro? Quiero creerles, pero no sé por qué pienso que me están mintiendo. Espero que no. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a hacer un ejemplo más. Y después vamos a hacer 5 ejercicios. ¿Ok? Y esos 5 ejercicios los van a resolver ustedes. Y me van a hacer el favor de compartirme sus ejercicios. Entonces, vamos a hacer la distribución electrónica del elemento llamado fósforo, cuyo número atómico es 15. ¿Ok? ¿Cuántos electrones tiene el fósforo? 15. 15. Ok. Vamos a hacer su configuración electrónica. Y vamos a empezar otra vez. ¿Me dicta alguien los orbitales, por favor? Yo, profesora. No. Gracias. 1S2. Ajá. 2S2. Ok. 2P6. Ok. 3S2. Ok. 3P6. Ok. ¿Tendría que poner los 6 electrones? No. ¿Cuántos? 3. 3. 3. Ah, por ahí ya le soplaron. ¿Sale? Tengo, ahora sí, 2, 4, 10, 12, y este, y 3, 15. ¿Qué estoy sumando? Estos numeritos de arriba, muchachos. No los grandotes que están en el inicio, estos que están aquí arriba. 2 de aquí, y 2, 4, y 6, 10, y 3, 12, y 3, 15. Digo, y 2, 12, y 3, 15. ¿Ok? ¿Dudas una vez más, jóvenes? No. ¿Seguros? No. No, mi. Va. Ah, entonces, voy a borrar la parte de arriba. Le voy a dejar esto para que los vayan copiando. Vamos a hacer, bueno, ustedes van a hacer 5 configuraciones de diferentes elementos. Y ahorita, para que me ayuden y me las compartan y veamos cómo nos... ¿Va que va? ¿Ya puedo borrar la del carbono? Sí. Ok, vamos a borrar la del carbono. Vamos a ver cuál elemento vamos a hacer. Vamos a ver el manganeso. El potasio. Voy a poner una rayita aquí, para que no nos hagamos bolas. El criptón. ¿Sí lo ven? Sí, sí lo ven. ¿Cuál será bueno? El aluminio. Y el último que vamos a hacer... ¿Cuál será bueno? Vamos a hacer el... Está muy grande. El arsénico. Ah, no, pero ya tengo uno. Otro, más para acá. El magnesio. ¿Vale? Entonces tengo el manganeso, el magnesio, el criptón, el potasio y el aluminio. Entonces tienen 5 minutitos, no es mucho. Bueno, 5 minutos para que termine sus configuraciones. Me quito de aquí, para que lo puedan ver. Si alguien tiene dudas, aquí estoy. Nomás me voy a quitar de aquí en frente de la cámara. Y conforme vayan terminando, me dicen quién quiere participar, por favor. Entonces tenéis que estar en cuenta de nuestro dirección. No. Eso. No. 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 Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Muy bien, ya se fueron o qué? Ah, no. Ok. Profesor, el MG es Magnesio, ¿no? Y es 12. Ah, el 12 es Magnesio. Sí, es Magnesio, corazón. MG. Ah, ok. Muchas gracias. No, al contrario. Voy a reescribirlo. Ustedes no crean que estoy escribiendo más, nada más para que podamos hacer el ejercicio aquí en el pizarro. Son los mismos, nada más que para poder resolverlos aquí en el pizarro. ¿Alguien ya terminó alguno? Yo. Monce. ¿Quién es yo? Monce. ¿Cuál es el primero? Ah, el primero, sí. Está bonito. Ok. Ok. ¿Alguien más ya terminó? Yo. Yo, el segundo. ¿Quién es el segundo? Eber, Campos. Eber, Campos. Entonces es, ¿Monse? Eber. Sí. ¿Y alguien más? ¿Alguien más habla después? ¿Quién es? Yo más, David. 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 Ah, era algo así, vale. Se dice el otro. ¿Quién es el otro? Ok. Entonces vamos a escuchar a Monce, luego a Eber, luego a David, y me faltan otros dos, pero ahorita me van diciendo. Entonces la escuchamos, Monce, por favor. ¿1S2? Ajá. ¿2S5? ¿2S2, amor? Ah, perdón. Ah, sí. Ok. ¿2P6? Ajá, 2P6. ¿3S5? No, amor, ¿3S2? Ay. ¿En ese solamente pueden caber dos? ¿No pueden caber más? Ah, entonces estoy mal. Déjeme volver a hacer. No importa, sí, ya lo parezco. ¿3S2 después? 3P6, ¿no? Ajá. ¿4S2? ¿4S2? Aquí ya vamos, fíjense, aquí ya vamos 2, 4, 10, 12, 12, 18, aquí ya va 20. ¿Cuántos me faltan para 25? 5, sería 3P5, ¿no? Exactamente, mi amor. 3P5, ¿no es 3D5, corazón? 3D5. Ah, 3D5, perdón. Exacto, exacto. Muy bien, muchísimas gracias, Monse. Hoy creo que no se alcanza a ver el último. Voy a borrar este de aquí y lo voy a colocar aquí abajo para que lo alcancen a ver. ¿Ok? Si a ustedes les cabe de frente, pues póngalo de frente. Ya saben que yo, por cuestiones de espacio y de las luces, que lo escribo abajo. Este, Ever, ¿me ayudas con el potasio, por favor? Sí, mis. 1S2. Ok. Este, 2S2. Ajá. 2P6. Ajá. 3S2. Ajá. 3P6. Ajá. 4S1. Genial, muy bien. Este, David, ¿me ayudas con el aluminio, por favor? Sí, maestra. Gracias. Álpame. Ya. 1C2. 1S2, ok. 2S2. 2S2. Ajá. 2P6. Ok. Y 3S3. No, no podemos tener 3S3. Lo máximo son 2. Ah, entonces, sería SP1. Ok. 3S2, ¿y luego? 3P1. Así es. Ahora sí. Ahí sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué me ayuda con el magnesio? Yo, maestra. A ver, César, lo escucho. 1S2. Ok. 2S2. Ajá. 2P6. Ajá. 3S2. Genial, muchas gracias. Sí. ¿Y el criptón? ¿Quién me ayuda con el criptón? ¿Yo maestra otra vez? No, no. Échamelo. Ok, gracias, David. Lo escuchamos. Gracias. ¿Así muestra? Claro. 1S2. Ok. 2S2. Ajá. 2P6. Ajá. 3C2. S2, ajá. 3P6. Ok. 4C2. 4S2. Ajá. 3D. 10. 3D. 10, ajá. Y 4P6. Y 4P6. Ok. 10, 20, 30, 30. Genial. Ok. Muchas gracias a todos los que participaron. Chicos, alguien que esté resolviendo su ejercicio, que no tenga claro. Ay, alguien escribió aquí, lo siento. No, 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 ok. Ok. A ver, dice Zaira que si podemos cambiar los números si es que no, si es que nos sobra, si es que nos sobra. No, es que no, ¿cómo cambiar los números? O sea, como lo que decía hace ratito su compañero, si aquí, aquí si ya se completa el orbital y me faltan todavía como dar electrones, entonces lo meto al siguiente nivel de energía. En el nivel P puedo poner hasta 6 electrones, pero aquí nada más necesito ocupar uno. Si, siempre y cuando, puedes cambiar los números siempre y cuando el que tú coloques aquí sea menor o igual a la cantidad máxima de electrones. O sea, en el nivel S solamente puedes escribir 1 y 2. En el nivel P puedes escribir 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6. En el nivel D puedes escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 10. Y en el nivel 14 puedes escribir desde el 1 hasta el 14. ¿Sí? Ah, muchas gracias a ti, Zaira. Ok, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, inquietudes? No digo reclamos porque seguramente de esos sí tienen muchos. ¿Dudas? No. ¿Seguros? No. Ok. Obviamente la tarea que íbamos a subir esta semana tenía que ver con la configuración electrónica. Como no vamos a subir tarea, pues obviamente no voy a, no voy a hacer la tarea, no vamos a publicar tarea. Pero les voy a dejar aquí unos elementos. Es decisión de ustedes hacer los ejercicios. ¿Para qué? Pues para que se vayan familiarizando con la configuración. No la tienen que subir a Classroom. Lo dejo a la consideración de cada uno de ustedes, hacerlos o no. Pero sería importante que los intentaran resolver, sobre todo para que vean qué tanto les quedó claro. Y si no lo tienen claro, para que me pregunten la siguiente clase y podamos reforzarlo. Porque va a haber una parte de la explicación de la tabla periódica que sí necesitamos hacer configuraciones electrónicas. ¿Sale? Entonces voy a hacer otros cinco elementos. Ya puedo borrar todo esto, ¿verdad? Entonces voy a poner otros cinco elementos que no los vamos a resolver ahorita, que son ejercicios de reforzamiento. Aunque no los tengan que subir a Classroom. Inténtenlos resolver. Déjenme buscar. Déjenme. Maestra. Mande bonita. Este, disculpe. Pero, ¿podría repetirme lo del nivel S, nivel P y nivel D? Es que eso no me quedó súper claro. ¿Qué es lo que necesitas saber, corazón? Te escucho. De, por ejemplo, es que dijo que en el nivel S puede haber de uno a dos. Y quisiera saber cuántos deben de ir en el nivel P y todo eso, porque no se pueden copiar bien. Claro. En el nivel S pueden caber hasta dos electrones. En el nivel P pueden caber hasta seis electrones. En el nivel D puede haber hasta diez electrones. Y en el nivel F pueden haber hasta catorce electrones. ¿Por así? Si no, dime y ahorita buscamos la manera de... No, sí, maestra. Muchas gracias. Gracias a ti, Chapanta. Gracias a ti. Gracias a ti. El neón, el antimonio y el flúor. ¿Sale? Una vez más, preguntitas, chicos. Preguntas de la configuración, preguntas de la tarea de la semana que hoy termina, preguntas o complicación con el examen, dudas, ninguna. Bueno. Si no tienen preguntas, chiquillos, entonces les voy a pedir... Sé que faltan cinco minutos para que la...